¿Cómo se preparan los operativos teniendo en cuenta que miles de fieles van a venir a agradecer, a pedir justamente al Calvario? Bueno, buen día, muchas gracias Pablo. Bueno, nos preparamos, nos preparamos con cortes en el tránsito en la zona. Como decía, estamos del lado de Goy Cruz, la parte de la procesión del Calvario queda del lado de Goy Cruz. Y vamos a cortar desde la calle Carrodilla, que es justamente el límite entre Goy Cruz y Luján, hasta Baigorria y Cervantes, hasta Javier Morales, ahí se va a ver interrumpido el tránsito y se van a reorientar los recorridos de los micros, entre las 13 horas de hoy jueves hasta mañana a las 22 horas, que ahí levantaremos ya el corte. Por lo tanto se pide a todos los conductores evitar estas zonas, ¿no?, para evitar inconvenientes. Exactamente, evitar la zona, anunciarlo y avisarlo, y esto que hacen ustedes de dar aviso de estos cortes, va a hacer que también la circulación se redireccione y se reacomode en la zona. ¿Va a haber aquí asistencia también para los fieles en el lugar? ¿Cómo se va a trabajar? Exactamente, se espera una gran afluencia de fieles, hoy el clima seguramente va a acompañar, y desde la Municipalidad de Goy Cruz se ha dispuesto la instalación de una plaza de servicios, donde vamos a tener entre las 14 y las 19 de hoy, y desde las 10 a las 17 de mañana, servicios tales como vacunación, ecocanje, que es el canje de botellas por crédito para el transporte público, vamos a tener el CAU móvil, que es el centro de atención unificado, donde los vecinos pueden pagar las tasas o adherir al sistema electrónico de tasas, vamos a tener promoción de lo que es la tenencia responsable de mascotas, y desde Prevención Civil vamos a estar acompañando con puestos de hidratación. Está prohibida la venta y comercialización en el lugar, ¿no? Está prohibida la venta y comercialización, en eso el área de comercio va a estar atento, está trabajando, ya hay algún personal acá en la zona. Muchas gracias, César. Bueno, gracias a vos, y bueno, esperamos que la jornada se desarrolle lo mejor posible. Así será, César Cataño es el director entonces de Prevención y Participación Comunitaria del Departamento de Goy Cruz, y si me acompañan, Tano, estaban observando a mis espaldas las estaciones, este es el recorrido que hacen todos los fieles para justamente venir y pedir, para venir también y agradecer, muchos vienen caminando, nos decían personas que vienen desde lejos, ¿sí?, para cumplir quizás alguna promesa, para acercarse justamente a Dios, y este es el recorrido que hacen habitualmente. Están rezando en este momento, obviamente que es muy importante este momento para todas las personas. Señora, viene siempre, disculpe, sabemos que está rezando, viene siempre aquí al Calvario, muy buenos días. Buenos días, sí, todos los años venimos. ¿A pedir, agradecer? Agradecer fundamentalmente. ¿De dónde vienen? De Carrodilla. De Carrodilla, ¿se vienen caminando siempre? Caminando, caminando. ¿Pedir por la familia, no? Pedir por la familia, por los enfermos, por toda nuestra comunidad, y agradecer también, sí, siempre. Generalmente muchas personas vienen caminando, es un día muy especial, hoy jueves, mañana viernes también. Sí, nosotras todos los años particularmente venimos caminando. Somos cinco, hoy día no han podido estar dos de nuestras compañeras, pero todos los años lo hacemos. Amigas en todo momento, hoy también vienen. Somos un grupo de oración, somos un grupo de oración donde nos juntamos todos los viernes a rezar el rosario, y bueno, y faltan dos chicas por problemas que hay aquí, pero siempre están también, todos los años están. ¿Cuál es el consejo para todos los mendocinos que lo observan, que se acerquen a Dios? Que se acerquen a Dios, porque es el único, él es la salvación, es la verdad y la vida. No hay otro, no hay gobernante, no hay nada, el único que gobierna es él, así que hay que estar con él y abrazarse a él. Que con él vamos a conseguir trabajo, unión, y esta fuerza que hubo para el mundial, deberíamos haberla puesto también en el Señor, que él es la salvación. Así que... Señora, muchas gracias. No, de nada, se lo dejo. Bueno, la palabra entonces de fieles que están justamente rezando en este lugar. Tanito, hoy voy a dar una recomendación que es importante. Hoy muchas personas se trasladan caminando o en bicicleta hasta el lugar, hasta donde estamos. Muchos lo hacen por calle Paso, los vehículos pasan a muy alta velocidad. Entonces, a los conductores tener precaución, tener cuidado todo el día de hoy, el día de mañana, Viernes Santo, donde se va a movilizar mucha gente y más sobre estos sectores para que tengan cuidado en este caso, con los peatones, con los ciclistas y todo transcurra con total normalidad. Ya hay bastantes personas en este lugar donde estamos ubicados.